Inyección electrónica multipunto indirecta secuencial y directa. Este automóvil tiene motor longitudinal delantero de 6 cilindros en línea y propulsión. Colector de admisión, filtro de aire, mariposa de gases y los inyectores en el colector de admisión. Inyección indirecta. La gasolina llega a la rampa de inyección a través de una bomba eléctrica. Un calculador electrónico controla independientemente cada uno de los inyectores para que actúen inyectando gasolina de forma independiente. Es la inyección secuencial. El calculador determina las secuencias de inyección diferentes para cada cilitro en función de la aceleración y demás condiciones de marcha, adaptando con extrema precisión la mezcla que recibe cada uno de los cilindros según las condiciones de la marcha. El calculador controla independientemente los inyectores. Este automóvil tiene 4 ruedas postrices y también dispone de 6 cilindros en línea en un motor delantero longitudinal. Colector de admisión, filtro de aire y mariposa de gases. Los 6 inyectores están ubicados dentro del cilindro. Es inyección directa. Dispone de una bomba mecánica de presión de inyección que recibe gasolina del depósito a través de una bomba eléctrica. Un cálculo electrónico controla cada uno de los inyectores. A ser inyección directa es imprescindible. Funcionamiento. Se produce la inyección en una o más fases dentro del cilindro, logrando la máxima precisión al pulverizar la gasolina a muy elevada presión. El calculador controla la inyección dentro de cada cilindro según el orden de encendido.